Y ahora, con ustedes, los dejo con el grupo de bailoteo con la canción que Epifanio fue la gran inspiración. Y el tema se llama El Bobolón. ¡Fuera, catarra! ¡Ven a! ¡Te lo dije! ¡Bailoteo! ¡Vale, Bobolón! ¡Ven a! ¡Bailoteo! Eres Bobolón, eres Bobolón, eres Bobolón, Bobolón, Bobolón. Tanto que tu ronca de tu gente que está lista, si yo te vi tocando y no había nadie en esa pista. De copia te baila o teo, eso yo te lo aseguro Pues claro que me miras y sabes que soy el lindugo No tienes el talento ni el sabor, tú eres un bobo ¿Qué pienso yo de ti? Escucha bien el coro Eres bobolón, eres bobolón, eres bobolón, bobolón, bobolón Y nos vamos, mera, con el paso del bobolón El paso del bobolón Con el paso del bobolón ¡Fuego, fuego! No me puedo, no me puedo, bailo peo El único mambo que no se parece a nadie ¡Foserito! Si está bien, yo se lo digo Mere bobolón, mere bobolón, mere bobolón, bobolón, bobolón Y tú lo sabes, bobolón, la vida entera Bobolón, me estás copiando Bobolón, y no me llega Bobolón, salte del medio Bobolón, me gusta, 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 Ay mamá, do me la pena, come la pena, they are talking about Come la pena, come la pena, come la pena, come la pena Ay mamá, do me la pena, come la pena, come la pena Come la pena, come la pena, I love my Let's go, let's go! Come the small ones, bring the small ones La banca, no pícame la banca, viejo. Los chamaquitos, otra vez, tú lo sabes. Todo feo. Bailoteo. Bobolón, ay, Bobolón, no seas llorón, bailoteo, te traigo el sabor, yo te lo dije, que te cuidaras con mi merengue, no te resbalas. Bobolón, ay, Bobolón, lo digo yo, el pana mío se puso bien llorón, cuando dijiste que no venías, yo te lo dije, que voy para encima. Bobolón, ay, Bobolón, saludo al pana, que se estrelló, se estrelló, se estrelló, ay, Bobolón. Bobolón, ay, Bobolón, velaí, te voy a presentar el único mambo que no se parece a nadie. José Lito La Huida, yo, yo, no lo pego. Bailoteo. ¡Vamos arriba, Puerto Rico! ¡Vamos arriba, vamos arriba, vamos arriba! ¡Ese varía, ese varía yo! Y este swing me gusta Porque a mí ¡Eso me gusta! ¡Oh, para ti, Bobolón!